Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La preocupación de los santagueros es que la enfermedad se siga propagando en esta parte del país, mientras las autoridades de salud llaman a la población a no dejar los cadáveres abandonados. Alarma y preocupación ha provocado el abandono de los cadáveres en los municipios de Puñal y Baetoa. Y él le dijo, no lo dejen ahí, déjenme llamar el encargado y cementerio, ellos no pusieron asunto. Y lo tiraron ahí y se fueron. Algunas personas han reaccionado indignados, por lo que llaman a las autoridades sanitarias a cumplir con sus obligaciones. Si salud pública no acude con tiempo a esas personas que están muriendo en su casa, no hay otra alternativa que se acabe de afuera porque se van a infectar todos los otros familiares que están adentro. Eso da que pensar, ese asunto de tirar los muertos, porque uno ve que hay que los entierran, ya sea en fosa común, los quemen o cualquier procedimiento que utilicen. Ahí la población la estamos poniendo a una situación de que los que estamos sanos también no infectemos. Entonces las autoridades competentes tienen que asumir su responsabilidad porque nada más no acogerle dinero al pueblo. Es deprimente lo que estamos viviendo. Es fuerte. Claro, muy fuerte. La doctora Venecia Quiñones, directora del área de salud, llamó a la población a no dejar abandonados a sus familiares. Este miércoles causó revuelo en Santiago la negativa de enterrar en el cementerio del Ingenio, el cadáver de un interno que falleció en la cárcel de San Francisco de Macorís, alegadamente por tuberculosis. Los hechos delictivos están a la orden del día en Santiago. En el sector melladoso, un individuo salvó su vida de milagro cuando la comunidad trató de lincharlo al sorprenderlo robando una motocicleta. Advierten que ladrones que se han sorprendido en el sector asumirá las consecuencias. En medio de la cuarentena, quienes se arriesgan a salir a las calles son víctimas de los delincuentes que desde motocicletas roban celulares y carteras. Bueno, está bien que el problema del virus que anda, hay que andar protegido, pero también los delincuentes se andan aprovechando de eso, de que usan su mascarilla y con una gorra quedan poco reconocidos. Y el día 30 del mes pasado, hace casi 10 días, uno se aprovechó de eso temprano cuando yo llegué de trabajar, porque trabajo en un hospital de noche, se aprovechó, parece que me tenía ubicado y yo entré en la casa un rato ahí, descansar un poco y resolver alguna cosa que quizás dejé pendiente el día pasado. Ahí en lo que yo estaba en mi casa adentro se aprovechó, agarró el motor y se lo llevó. Ahora hay gente que se hacen disfrazar como del Ministerio de Salud para anestesiar a los ciudadanos. Muchos se han aprovechado, han asaltado a muchas personas, inclusive por los alrededores del palacio, personas que tienen detenidos, han ido a llevarle dinero, han dejado hasta sin pasaje y sin celular. El coronavirus en este hospedaje ya que no detiene la marcha, los comerciantes que viven del día a día, reiteran que no pueden detener un trabajo con el que llevan el sustento a su familia. Temprano, a las cinco y media de la mañana, la cosa está buena, está buena la cosa, la cosa va bien. Un camión de ayer, ¿verdad? Tiene derecho hoy a terminar su venta y ellos hacen que uno lo saque, yo tengo un camión allí, hoy en mitad. Mientras amas de casa se quejaron de los altos precios y artículos de la canasta familiar. Bueno, que están midiendo bien caros los almacenes, pero si Dios nos da, lo que Dios nos dé, lo cojamos, porque digamos usted, lo vamos a hacer. ¿Qué tal mamá? ¿Por qué no está muy buena? Está cara la cosa, pero hay que hacerlo, nos estamos protegiendo con estas pieles maquilladas, pero para Dios es que sabe, lo único que tiene es control. Debe ser la salud, se le puede resolver este caso, porque este es un caso que está afectando mucho al ser humano y la economía, todo. Ya los superiores han considerado que deben de bajar la guardia para ver si esto está en solución, pero la situación está difícil. Los comerciantes señalan que desde el ayuntamiento han bajado la presión para que los ciudadanos puedan comprar sus productos tras someter el mercado a un proceso de desinfección. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.